Los animales invertebrados. Un tipo de ellos son los poríferos. Sus características son las siguientes. Son acuáticos, tienen el cuerpo gelatinoso perforado por poros y revestidos por células. Un ejemplo de ellos son las esponjas. Otra clase de invertebrados son los anélidos. Sus características son las siguientes. Hay acuáticos, cuerpo largo dividido en anillos, cabeza definida, piezas duras, toman oxígeno por el cuerpo. Una clase de ellos son las lombrices. Otro tipo de animales invertebrados son los atrópodos. Sus características son las siguientes. Partes, exoesqueleto articulado, cabeza diferenciada, tronco segmentado, varios pares de patas. Los acuáticos tienen branquias y los demás tráqueas. Partes, cabeza, tienen órganos de los sentidos. Antenas, ojos compuestos o simples, tronco, segmentos y patas. Ejemplos, los arácnidos, las arañas. Los crustáceos son los cangrejos. Los midiápodos, como los cien pies. Y los insectos, como las abejas, las mariposas. Y los insectos, como las abejas, las mariposas. Otra clase de animales invertebrados son los cindarios. Sus características son las siguientes. Son acuáticos, cuerpo forma de saco, alimentan de otros animales. Un ejemplo de ellos son las medusas. Otro tipo de los animales invertebrados son los equinodermos. Las características son las siguientes. Sin cabeza, cubiertos por placas espinosas y pequeños tentáculos. Un ejemplo de ellos son las estrellas de mar. Otro tipo de animales invertebrados son los moluscos. Sus características son las siguientes. Son terrestres, también son acuáticos, están recubiertos por una concha. Los acuáticos toman oxígeno mediante branquias. Terrestres obtienen aire a través de una cavidad. Ahora vamos con las partes. La cabeza, masa visceral y pie. Y ahora vamos con los ejemplos. Los gasterópodos son los caracoles y las babosas. Los bivalvos, como los mejillones, las ostras, las almejas. Los cefalópodos, como los pulpos, las calamares o las sepias.